Fila brasileño. El fila brasileño, perro de presa brasileño, es una raza canina originaria de Brasil. Ha sido conocido a nivel mundial como el perro más fiel a su amo, familia y conocidos. Hay dos teorías principales sobre su origen. La primera y más antigua, basada en la morfología de la raza. Se dice que el fila se originó entre la cruza del Mástic inglés y el antiguo Bulldog. La segunda teoría, basada en la historia de Brasil y estudios genéticos. Dice que la raza es probablemente un descendiente del Mástic español. Y tiene parentesco también con grandes razas de perros de Portugal, como el perro de Castro y el extinto perro alano portugués.